Hola amigos de Geekzone, bienvenidos a un nuevo video. Xiaomi regresa al canal con un nuevo dispositivo, el Redmi Note 12. Un gama media con características bastante completas y un precio bastante bajo. Vamos a conocerlo con este unboxing y rápida review que vamos a ver a continuación. Mi nombre es Arturo Rodríguez y estamos en Geekzone. Comencemos con el unboxing viendo la clásica caja de los dispositivos de Xiaomi color blanco con el dispositivo retratado en la parte frontal. En la parte de abajo encontramos las características y el modelo Redmi Note 12 color hielo azul de 4 GB en RAM y 128 de almacenamiento interno. Abriendo la cajita lo primero que podrás ver será esta primera caja un poquito más alargada que contiene la guía de inicio rápido, la llave y la funda transparente para tu dispositivo. Posteriormente encuentras el equipo como tal, el cargador de 33W, su cable tipo C y ahora pasemos a ver el dispositivo que tiene un diseño bastante similar al de la serie Poco X5 Pro un diseño muy similar, incluso el color se parece bastante, pero esto no es malo ya que este diseño es bastante agradable y a mí me gusta mucho por lo cual en ese apartado estamos súper súper bien. Construido en plástico con un terminado bastante agradable en mano cuenta con un lector de huella lateral en el canto derecho y certificación IP53 contra polvo y agua. En la parte frontal encontramos una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución Full HD+, 120 Hz de actualización de imagen y brillo máximo de 1200 nits, una excelente pantalla en este dispositivo. Este equipo va a contar también con un corazón de dragón, un Snapdragon 685 de 8 núcleos que corre a 2.8 GHz y una GPU Adreno 610 capaz de dar un excelente rendimiento para usos generales y acompañados con una memoria RAM de 4 GB de DR4X y 128 GB con memoria interna UFS 2.2 que ofrecen bastante fluidez y potencia. En el apartado de batería no se queda atrás, ya que cuenta con 5000 mAh que te podrán dar hasta dos días de uso con una carga rápida de 33 watts que te dará una experiencia bastante completa en este apartado de la batería. En el apartado de conectividad debido al procesador que tiene, vamos a contar con red 4G, también con Bluetooth 5.0 y Wi-Fi de doble banda, entre otras conexiones. Pasando al apartado fotográfico, este modelo incluye una cámara trasera triple, la principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 8 y macro de 2 megapíxeles, capaz de tomar fotografías bastante buenas y video con una máxima resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo. Y para la cámara selfie, un sensor de 13 megapíxeles con una apertura angular bastante, bastante buena. La aplicación de cámara de este dispositivo viene bastante completa tomando en cuenta la gama en la que se encuentra. Aquí podremos utilizar las cámaras, como la cámara gran angular, la principal. Tenemos un zoom por 2 automático, el modo video, en el cual encontraremos una limitación a una máxima resolución 1080 a 30 fotogramas por segundo, ya que este procesador podría dar un poco más. Tenemos modos documento, modo pro, también modo nocturno, del cual veremos resultados más adelante y que nos da un resultado excelente en fotos de noche y también de día, mejorando bastante el rango dinámico de esta cámara. También encontraremos modos adicionales como modos de máxima resolución, aprovechando la mayor capacidad de los megapíxeles de la cámara principal y podremos ver resultados, a mi parecer, bastante buenos. En este apartado, la cámara funciona bastante bien, pero hemos encontrado que en algunos momentos tiene algunos tironcillos o se tarda un poco más. Creo yo, puede ser mejorable con alguna actualización futura para mejorar la fluidez del mismo. Encontraremos cámara lenta y en el apartado selfie, ahí ya se limita un poquito más la cámara, ya que solo encontraremos el flash de la pantalla y también HDR. Así que bueno, vamos a pasar ahora a los resultados. Comencemos viendo fotografías de estas tres cámaras principales del Redmi Note 12, comenzando por fotografías de la cámara gran angular y principal, viendo que nos dan una calidad de imagen bastante buena con colores muy acordes a lo que vemos en la realidad. Encontramos la capacidad de realizar un zoom hasta 10x y en el caso de la cámara gran angular, un ángulo de visión bastante amplio, pero eso sí, con una pérdida de detalle bastante notable. En la cámara principal vamos a ver que nos ofrece un rango dinámico bastante bueno, ofreciéndonos zonas muy brillantes y muy oscuras, controladas, en donde podremos ver bastante detalle. Si nos pasamos a la cuestión del gran angular, ahí perdemos un poco de rango dinámico, pero eso sí, podremos ver mucho más sin tener que movernos del lugar. Tal es el ejemplo de esta fotografía de esta iglesia, donde podemos ver prácticamente toda la iglesia desde el mismo punto donde se toma la primera fotografía y las demás, como vemos, se cierran bastante. Y también tomando fotografías en modo retrato, podremos ver resultados bastante buenos, a mi criterio, tomando en cuenta que es un dispositivo bastante accesible. En esta imagen podemos ver todo ese detalle. Ahora pasemos a ver grabaciones con la cámara principal en Full HD a 30 fotogramas por segundo, viendo un resultado bastante bueno, tanto en la cámara gran angular como en la cámara principal. Algo que sí notamos es que el rango dinámico en la gran angular también baja un poquito. Este dispositivo también cuenta con grabación en baja velocidad o en cámara lenta, y el resultado es bastante decente, creo yo, por su precio. En el apartado de la cámara selfie, vamos a ver que también tiene un ángulo bastante amplio y el detalle es bastante decente. Eso sí, se recomienda activar el HDR para tener un mejor resultado. En el apartado del retrato el resultado es bueno, pero eso sí, el modo belleza no me gustó, está demasiado exagerado, pero es lo de siempre. Ahora pasemos a las fotografías en modo nocturno. Este modo no solo podrás aprovecharlo de noche, sino que también te podrá ayudar a tomar fotos de día con un control de luces mucho mejor como las fotografías que estarás viendo en pantalla, lo cual te dará una mejor calidad de imagen y mucho más detalle. Eso sí, deberás tomar estas fotografías con objetos o a objetos que no se muevan para que no se vean como movidas o esta estela que normalmente suele dejar este modo. Pero eso sí, te lo recomiendo muchísimo si es una fotografía de un objeto estable. Ahora, en fotografías de poca luz, veremos que aquí es donde empieza a sufrir un poquito más este dispositivo. Sí mantiene bastante detalle, pero empezamos a ver bastante más ruido, principalmente en la cámara gran angular, ya que como verás en pantalla, la cámara principal mantiene todavía una captación de luz bastante buena y el resultado, pues, puede ser bastante decente. En el apartado de la cámara frontal, también podemos ver que le empieza a costar un poquito más de trabajo, empieza a perder un poquito de detalle y el retrato, pues, también sigue funcionando bien, detecta bastante decente esto y el modo ultra belleza que, pues, está súper, súper exagerado. Y en cuestión de video, aquí es donde notamos la baja de calidad, bastante notable. Ahora sí, ya en fotografías de noche, podremos ver que la cámara gran angular y la principal empiezan a generar bastante ruido y empiezan a perder muchísimo detalle. Pero para eso, el modo nocturno nos puede ayudar mucho, como estás viendo en pantalla. Pero, de nuevo repito, esto tiene que ser en fotografías a objetos o a personas o en situaciones donde no hay mucho movimiento, para que se vean como lo estás viendo en pantalla y, pues, el resultado sea bastante mejorable. Tomando en cuenta que contamos con un flash, este nos podrá ayudar a tener una calidad de imagen un poquito mejor cuando no tenemos prácticamente nada de luz. Pero, bueno, el resultado, como sabemos, por la gama en la que está este dispositivo, no será el mejor en fotografías de noche, pero podrá ser bastante usable, ya sea con el modo nocturno o también con el flash. Y al ver el resultado de la cámara frontal, perdemos mucha calidad de imagen al tener muy poca luz y lo podremos recuperar gracias al flash de la pantalla. Viendo el resultado de la grabación de video a Full HD, veremos que si no tenemos mucha luz, se pierde muchísimo detalle y la imagen pierde estabilización y obtiene bastante ruido. Y si activamos la opción del flash integrado, la calidad de imagen mejora un poco, pero ahora se le complica mucho más el enfoque. Por lo cual, el video de noche es bastante complicado para este dispositivo y el resultado no es tan bueno. Pasando a la cámara gran angular, perdemos todavía más luz y el resultado tiene muchísimo más ruido como se ve en pantalla. Activando el flash mejora un poquito, pero sigue siendo un video bastante malito que no podrás utilizar mucho a menos de que agregues más luz. Esta es la cámara selfie. Como pueden ver, el resultado de noche es muy poca la luz que tenemos aquí. De hecho, es la luz de esta lámpara de la calle que tenemos. Ahí se puede ver. Y el resultado, pues, no se ve tan mal. Sí se ve muy poca estabilización, pero, pues, obviamente, por el precio que tiene este dispositivo, del cual hablaremos al final, veremos que el resultado, pues, está de acorde a su precio. A mi criterio, no se ve tan mal, pero podría ser mejorable. El diseño del equipo es de lo mejor. Con una pantalla con excelente calidad de imagen y brillo bastante aceptable. La autonomía de esta batería es bastante buena, pudiendo dar hasta dos días de uso moderado a básico. Y en un uso continuo, una jornada completa de 10 horas. La experiencia fotográfica deja un sabor agridulce, ya que de día da resultados muy buenos, pero de noche pierde mucho detalle y el ruido aumenta considerablemente. Y en el rendimiento, este nuevo procesador Snapdragon 685 demuestra un retroceso en el aspecto gráfico. Comparado a su versión anterior, se nota menos fluidez y potencia en videojuegos. El Redmi Note 12 es un buen equipo si lo compras por menos de 3,000 pesos mexicanos, buscando un equipo bonito pensado para un uso regular de apps bancarias, música o redes sociales. Te dejo el link en la descripción para que puedas comprar el tuyo. Te recomiendo pases a ver el test de rendimiento y de batería de este equipo para ver más a fondo su desempeño. Espero te haya gustado este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para ver más videos como este. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!